Hola Marvin, ¿qué estás haciendo hoy? Tengo un problema aquí con la cámara, pero ya lo voy a arreglar. Hola Marlon, hola teacher, I wrote my name wrong, ok, now you can see me right, ok, very good. How are you doing today? I have a lot of work, you had a lot of work today? Yes. And you were working yesterday, right? Estaba trabajando mientras estábamos en la clase también. Yes. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Es que está el departamento de corte que trabaja de lunes a viernes y está un turno que trabaja lunes, miércoles y viernes en la noche. Entonces, si tienen un problema, ellos me hablan para ver qué pueden hacer, ya me toca resolver. Me hablan a las 11, 12, 1, 3 de la mañana. Y usted tiene que estar disponible a la hora que le hablan. Sí, pero me saludan, me dicen buenos días, miércoles, aunque sean las 2 de la mañana. Buenas noches, cuando son las 11 de la noche, te desperté. ¿Pero es su responsabilidad tener esa llamada? No tanto así de responsabilidad, pero no me gusta que las cosas queden así sueltas. Entonces, lo he entregado al trabajo. Son cosas bien prácticas que no se pueden solucionar. Ya. O lo solucioné de mi máquina y así fluye todo ya para el día siguiente. Ok. Muy bien. Que he entregado al trabajo. Muy bien. Hello, Carla. Hola. Hello, Patricia. How are you doing today? Very good. Very good? Thank you. Ok, very good. Ronald, hello. Creo que hay un problemita ahí con la cámara, Ronald. Hoy ahí estamos bien. Ya lo vi. Anda con la camisa del Brasil. Hello. Hello. And you have shaved. Steve. You look very different today. What happened? Very young. You look very young. You look younger. Se quitó un par de años. Two years. Ok. So, so. Three years. Very good. Yes. La barba o el bigote añaden años y quitan años, ¿verdad? Siempre. Yes. Very good. So, we have Carlos Alvarino coming. Very good. Tenemos ahí un escritorio con un montón de fotos de Carlos. Podemos observarlo. Very good. So, today we have an important topic. Que me hubiera gustado que todos se conectaran pues más temprano porque mientras más temprano nos conectamos más, más temprano nos vamos, ¿verdad? And, bueno, nos vamos para nuestras casas que ya estamos en nuestras casas. But the thing is, today is very important because it's a topic that you will need. Van a necesitar muy a menudo, eh, se puede confundir con otro tema. So, that's why I needed you to be here. Por eso necesitaba que estuvieran aquí porque el tema es bastante, bastante importante. En intermedio lo van a ver bastante y va también avanzado, right? Y ustedes, on daily basis, cuando están hablando a diario, you will need it. A lot. Ok. So, we have here Ellie. Hello. Welcome, Ellie. Thank you. Thank you, teacher. And you? Very good, Ellie. Thanks for asking. Brenda, how are you doing today? No, I cannot hear you, Brenda. No se la escucha. Now? Yes, now I can hear you. I went to San Miguel today. Oh, you came to the Oriente del País? Sorry. No, no se corto. So, you came here. Vino a Oriente? Yes. Por allá anduve. Anduvo cerca de Noa, entonces. So, you were close to Noa, right? No. Yes. No. Yes. Yes, that's true. Hello, Noa, welcome. How are you doing today? i'm fine you're working yeah i can see you're working today okay very good so carlos how are you hello teacher good night good evening how are you doing how are you how are you doing ah very good very good okay very good reyes welcome to hello good evening jose welcome to the class okay guys so we are a couple right here ya somos un par vamos a empezar con el review le voy a compartir mi pantalla y para empezar con el tema verdad el que vamos hoy porque es el tema que nos nos preocupa más okay so here we have the situations okay se acuerdan que vimos en la clase de ayer frases para encontrar solutions finding solutions so we saw expressions for issues okay expresiones de cómo resolver problemas expresiones para los problemas so i'm gonna ask some of you and be preguntar algunos cómo arreglarían alguno de estos problemas pero utilizando la frase de ayer verdad for example let's see estamos aquí en el manual you see you see my screen ven mi manual en la pantalla yes so we have these expressions right like i'll have a look at it le voy a dar un vistazo it doesn't work properly no funciona correctamente o apropiadamente it makes strange noise hace un ruidito raro verdad un ruido raro i need to necesito i need to speed things up necesito celebrar las cosas check the brushes once a fortnight y once a fortnight significaba cada dos semanas cada dos semanas thank you noah so aquí podemos cambiar esta palabra the brushes puede ser cualquier otra cosa que ustedes necesiten chequear cada dos semanas por ejemplo check the ink levels once a fortnight chequeen los niveles de tinta una vez cada dos semanas check the i don't know the printer once a fortnight i have to extend the shot esto significa tengo que extender la pausa o la cancelación de las actividades que requiere la máquina que se ha arruinado y a minor fault es una un pequeño una pequeña falla verdad y como se diría lo contrario de a minor fault como sería algo grande a mayor fault a major fault a major fault very good so usando estas expresiones que aprendimos aquí de i'll have a look at it doesn't work properly and all this stuff vamos a hacer rápido como una una conversation wait a minute con lo que les traigo el día de hoy esto solo es para repasar lo que vimos ayer okay so my computer is not working okay so mi computadora no está funcionando como podríamos expresar el problema que tengo con mi computadora utilizando una de las frases de arriba por favor ayúdeme a marlon my computer is not working it doesn't work properly it doesn't work properly very good power went down significa que se fue la luz power went down ronald osvaldo con una frase de las de ayer mención en este problema es que me hace piedad de ajo ronald osvaldo se fue la luz yes power went down power went down i'll have a look at look at it the power went down i'll have a look at it the power went down very good i need to i need to check a light a light i need light you need a flashlight and a flashlight 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 and a lampara verdad yes flashlight okay very good vamos a ver manuel edgardo si me ayuda con there's a fire in the office there's a fire to bomberos you need to you need to bomberos you need to call the fire fighters fire fighters fire fighters okay good um una cosita utilicémoslo con una frase de las de ayer por ejemplo there's a fire is a major issue verdad es un problema grandísimo there's a fire in the office con cual otra frase podríamos utilizarlo expresarlo ellie veamos there's fire in the office it's a major fault no it's a major fault yes it's a major issue very good no como me lo podría decir usted también no um there's a fire in the office con una de las frases de ayer um i need to call the fire fire fighters lo dijo manuel ellie dijo is a major fault um i no no como it's a major fault it's a major fault si es la que acaban de decir no podríamos utilizar una muy útil de ahí para decir que hay que yes i need to spin things up very good thank you very much so now i'm gonna go with the topic for today's class it's a real day ayer verdad expresar problemas con frases now i'm gonna go with the irregular verbs a ustedes les mandé una lista que tendríamos que haber practicado se acabo de unir bodies creo yes okay so i'm going to share my screen and then you see a list over there ustedes pueden tener esta lista puede haber otra lista que ustedes tengan okay so we have three forms of a verb okay tenemos tres formas de un verbo awake que es el present o su base form su forma base awoke this is a past awake es despierto okay awoke es el pasado and then we have the past participle el pasado participio que es awoken vamos a hacerlo como un verbo que ustedes conozcan verdad know un verbo muy conocido know know is the present so this is my present right the base form the base form then we have new new which is the past and then we have known the past participle okay para toda la clase del día de hoy la línea de verbos que vamos a ocupar es the third one la tercera estos verbos estos y estos okay y les voy a ir explicando como van acompañados de que van acompañados como se utilizan en que casos se utilizan ejemplos de oraciones this is a very interesting topic que es un tema muy interesante que si le ponemos atención no se nos va a complicar tanto pero necesito que vean estas líneas yo les había mandado I sent you a link or a picture where you can see the other verbs lo vieron you practice it lo practicaron lo vieron lo estudiaron honestly seamos honestos honestly did you practice it quiero verlos a todos cuando les estoy preguntando esto vamos a ver la carita que tienen you practice it no 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 ok sorry so yo solo digo con una semana de anticipación ronald oswaldo me dice que sí verdad ok con una semana de anticipación porque este día es very important eso está como very important para today me too me too quien dijo me too marvin yes ok very good marvin thank you so now we're gonna we're gonna need that ok so this is the past participle que es un tema bastante complejo en el inglés pero muy importante como lo repetí pero primero vamos a lo primero que es la conversation donde ustedes van a ver en practice este este past participle ok en la conversation solo lo van a ver después de la conversación yo les voy a enseñar a formarlo y donde aplicarlo ok so we have the conversation here so dice listen to your teacher read the conversation then practice with a partner lo que siempre hacemos so first I'm gonna read for pronunciation lo voy a poner en mute a todos para que pues no se oiga la señora del pan que pasa de noche al fondo ok so what's grown with the computer George hello look well I don't know I have checked I have checked it everywhere and it won't turn on that's too bad how about the connection have you checked all the cables or plug yes I have and Mario the technician has checked it too we have not verified the rest of the computers Anna has had the same problem with her equipment yeah I heard that has the maintenance team replaced the batteries no they haven't my boss sends them a memo every week I see by the way the technician is coming great I hope he can fix this problem ok ya leí así todo robótico ahora voy a intentar darle un poco más de entonación ya sabiendo la pronunciación what's going with the computer George hello look well I don't know it I have checked it everywhere and it won't turn on that's too bad how about the connection have you checked all the cables are plugged yes I have and Mario the technician has checked it too we have not verified the rest of the computers Anna has had the same problem with her equipment yeah I heard that has the maintenance team replaced the batteries no they haven't my boss sends them a memo every week I see by the way the technician is coming great I hope he can fix this problem ok so con entonación y pronunciación vamos a practicar esto in the breakout rooms si se fijaron ya se puede ver el past participle I mean el present perfect y el past participle ubicado en los verbos verdad so vamos a practicar esto ahorita con nuestro grupo y luego vamos a la explicación que corresponde ok me siento contenta de que ahorita en este momento ya hay varios y usualmente hay varios que todavía no han entrado that's not good very good welcome Alessandra welcome Mario welcome Ronald ok yes Alessandra dígame podría repetir por favor la pronunciación de maintenance 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 o como lo escuchamos ayer la pronunciación británica donde decían maintenance maintenance algo así decían pero yo lo digo como maintenance right alguna otra pronunciación que tengan problema ahí si no igual lo chequeamos cuando estén en las breakout rooms ok good so we're gonna go and practice I'm gonna send you to some breakout rooms van a quedar cabalitos de dos en este momento so let's go gracias 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 Gracias. Gracias. Y. Y. Vale, gracias. Creo que la batalla… Gracias. Gracias. Gracias.